Música Recibo ahora a Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá. ¿Cómo está embajador? Hola Carla, buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bueno que aceptó esta invitación porque además los estábamos escuchando en un foro muy interesante que daba un abreboca de lo que se podría esperar en esta cumbre iberoamericana que se va a dar mañana y a la que se ha opuesto una gran masa de la comunidad internacional por la presencia inconcebible de Nicolás Maduro y además la mediación de España para que eso sucediera, una gran incongruencia porque se supone que no lo reconocen, no lo reconocen como presidente del país, se supone que reconocen a Juan Guaidó. Pero embajador, antes de profundizar en esto, quiero que nos hable de la buena noticia que entiendo Canadá le ha dado a la comunidad migrante venezolana. ¿De qué se trata? Una noticia salida del horno. El Parlamento para el presupuesto 2021 de Canadá aprobó la cantidad de 80.3 millones de dólares para responder a la crisis de migrantes venezolanos, a la crisis de refugiados y esto nos abre un mundo de oportunidades que le agradecemos a Canadá. Digo porque es la suma más importante para un determinado periodo de tiempo ha aprobado Canadá. Canadá ya ha aportado en los últimos dos años y medio cerca de 100 millones de dólares. Ahora vuelve a responder con esta cantidad de dinero y bueno, vamos a tratar nosotros de Canadá ahora incluso de montarnos en un programa especial de migración para venezolanos, lo cual ha sido uno de los grandes desafíos que hemos estado tratando de enarbular, pero estamos muy contentos porque Canadá sigue al lado de los venezolanos respondiendo a la crisis, a la grave crisis humanitaria ahora que se agudiza con el COVID-19. Eso iría, ¿cuál es el destino específico de ese dinero? ¿Los migrantes venezolanos dentro del país o en la región, en los países que más necesitan esa colaboración y que reciben a la mayor cantidad de refugiados? Sí, la resolución es muy reciente, habla de que una proyección va para Global Affairs Canada, es decir, para Cancillería. Esto seguramente irá destinado a temas tanto de apoyo humanitario, ayuda humanitaria, posibles asuntos de vacunación. Ahí podríamos también incluir lo que acabas de decir, ayuda humanitaria para venezolanos en Venezuela y otra porción sí estrictamente va destinada a un programa de refugio, de refugiados en el exterior. Ok. Embajador, ¿ese dinero lo maneja usted, lo maneja Juan Guaidó, lo maneja el gobierno interino? ¿Sabe que esa es la duda que siempre surge? Bueno, ¿quién maneja ese montón de millones de dólares? Sí, los estados no le entregan el gobierno directamente, quiero decir, el dinero a gobiernos interinos, en este caso se lo entregan a órganos multilaterales, a bancas mundiales, órganos como UNICEF, órganos como ACNUR, órganos como, te repito, Banca Multilateral, Banco Interamericano y algunas ONGs reconocidas y auditadas por las Naciones Unidas. De tal manera que también se la puede entregar a naciones, como en el pasado ocurrido con Colombia, Ecuador y Perú, que parte de esos dineros fueron directamente entregados a la tesorería de ellos para ayudar a los migrantes venezolanos. De tal manera que el gobierno interino no administra dinero. Me parece importante que haga la aclaratoria, porque sabe que si no se desvía la discusión sobre los temas. Voy a la cumbre iberoamericana que va a ser el día de mañana y la primera pregunta es, ¿por qué está allí Nicolás Maduro? ¿Por qué un hombre que ha llevado a la destrucción de su propia nación está allí como modelo de democracia? Entiendo que en las cumbres hasta los países más pobres pueden tener oportunidad y participación, pero no un estado que se ha dedicado de manera sistemática a hundir en la miseria a su población. Y además España, que es uno de los grandes promotores de esta cumbre, ha desconocido la autoridad de Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que él esté presente, aunque sea de manera virtual? Bueno, la misma pregunta que te haces tú y que se hacen los venezolanos, no somos la excepción, la hacemos igualmente todos nosotros en el gobierno interior y por eso hemos lanzado una campaña de que Maduro mancha la cumbre iberoamericana. Un hombre que ha llevado al país al sótano en términos políticos, sociales, económicos, en términos humanitarios. Un hombre que representa la criminalidad en términos de crímenes de lesa humanidad y ha sido señalado así por numerosas denuncias y por organismos especiales de determinación de hechos como la Fact-Finding Mission. Un hombre que ha sido señalado por la justicia norteamericana como reo de la justicia, por el Departamento de Estado, por la Comisión de Delitos de Lavado de Dinero, de narcotráfico, implicado con terrorismo, en fin. ¿Cómo un hombre en pleno siglo XXI como este puede representar a un Estado? Esto ha sido objeto de una queja, digamos, firme, contundente, como la has visto hoy y se ha extendido por todo el gobierno interino y va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias porque, como bien lo has dicho ahora, Carla, estas cumbres sirven para que precisamente cuando aterrizan estas situaciones, los jefes de Estado de pronto le reclamen o le planten quejas en su cara a estos mandatarios, a estos dictadores, sobre precisamente lo que ya se sabe que es su desconocimiento y su caracterización como un dictador, como un tirano. Yo creo que esto va a traer reacciones en los próximos días y veremos en este formato virtual que hay que aclarar, que Maduro va a estar virtualmente presente, qué va a traer como respuesta de parte de la comunidad iberoamericana. Es que lo peor es que regresa a Cuba. Bueno, es que lo peor también es que Díaz Canel va a estar. Exacto, exacto. Entonces, caemos ciertamente, como bien lo has dicho, en una gran incongruencia, una gran contradicción, pero, bueno, ya igualmente lo has oído hoy en el foro, los Estados no acostumbran mandar una carta o anticipar estrategias sobre cuál va a ser su reacción. Pero usted sí espera una reacción mañana. Sí, estoy seguro que la va a haber y creo que va a haber un agravio en contra de Maduro en el evento. Embajador, muchísimas gracias por estas reflexiones. El embajador Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela ante Canadá. Regreso con la situación de los venezolanos en Panamá, porque hay una oficial del Congreso panameño que está empeñada en llevar adelante decisiones de odio contra, de xenófobas, obviamente, contra nuestros migrantes venezolanos en ese país, pero con empeño. Pareciera ya que hay allí una cuestión de resentimiento, de saña. Y ha querido incluso llevar adelante un movimiento. Hoy hubo una sesión para quitarle la residencia a los venezolanos, quienes la habían ganado en esa nación. Y por eso quiero que uno de ellos nos cuente qué fue lo que ocurrió. Regreso luego de la pausa de publicidad.